Feliz día a toda la audiencia de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Diana Castañeda y hoy me encuentro en compañía del Dr. Wilfredo de Jesús, quien es neumólogo pediátrico y nos hablará sobre las formas de detectar infecciones en los pulmones. Saludos, doctor. Saludos. Bueno, doctor, comencemos de qué se tratan estos métodos para la detección de infecciones en los pulmones. Bueno, pues existen muchas gamas de pruebas al momento, ¿verdad?, que podemos utilizar para diagnosticar infecciones pulmonares, tanto del tracto respiratorio alto como del tracto respiratorio bajo, donde afecta específicamente los pulmones. Las pruebas también pueden ser utilizadas tanto en niños como en adultos. Hay pruebas que se puedan hacer en la oficina de su médico, ¿verdad?, ya sea su pediatra, su internista, en los neumólogos también las utilizamos. Y hay otras pruebas que también se pueden utilizar en los centros de rayos X, en los laboratorios clínicos, ¿verdad?, en los laboratorios de sangre. Y también hay pruebas que se pueden utilizar específicamente en el hospital, ¿verdad?, durante una hospitalización o de manera ambulatoria, por ejemplo, las broncoscopías y estudios distintos que podemos utilizar en ese caso. A nivel de laboratorio, por ejemplo, ¿cuáles serían estos métodos? Pues mire, cuando uno evalúa a un paciente, ¿verdad?, decide qué pruebas me pueden a mí ayudar a que ese paciente con cierta clínica y ciertos hallazgos en examen físico, con una historia de enfermedad aguda, pues nosotros consideramos ciertas pruebas que le podemos enviar de manera, pues como una receta al laboratorio para que el paciente vaya y a través de métodos de pruebas de sangre y pruebas, pues de antígenos y pruebas serológicas, pues nos da información para confirmar o descartar una condición, ¿ok? En este caso, por ejemplo, pues digamos, una de las complicaciones más comunes que puede ocurrir es una infección por micoplasma, por ejemplo. Pues existen pruebas que podemos detectar aparte del historial y del examen físico para confirmar nuestros hallazgos a través de pruebas de sangre que el paciente va, le toman una muestra y existen muestras tanto para bacterias, para virus, y esas muestras lo que hacen es descartar o confirmar si el paciente tiene antígenos o la presencia actualmente o en el pasado de estas sustancias que podemos detectar y que son componentes de estas bacterias y estos virus para que nosotros como clínicos nos dé una idea de si el paciente tiene o no tiene la condición, dependiendo entonces cuando uno pone todo en conjunto. ¿Y hay alguna diferencia entre los métodos que se utilizan para los adultos y los que se utilizan para los niños? En términos generales uno puede ordenar las pruebas, ¿verdad? A veces que tenemos cierto problema en términos de la cantidad, por ejemplo, hay algunos laboratorios que requieren una cantidad específica de sangre, por ejemplo, para poder entonces correr la muestra para estudiar estos pacientes. En niños pues a veces es difícil, ¿verdad? Obtener las pruebas cuando se le hace una muestra de sangre, en adultos tal vez puede ser más fácil, pero sí existen pruebas tanto para niños como para adultos que se pueden realizar para descartar o confirmar alguna condición que estemos buscando específicamente. Perfecto. En este momento, ¿cuáles serían las, o sea, esto hablando a nivel de métodos y en cuanto a tratamientos, ¿qué se está utilizando para estas infecciones pulmonares? Pues mire, va a depender de qué es lo que encontremos, ¿verdad? Cuando utilizamos estos métodos para poder confirmar una enfermedad, va a depender si el paciente tiene o no tiene la enfermedad y cuando la tenga, pues entonces muchas veces tenemos que utilizar, dependiendo la causa, antibióticos específicos que dirigen hacia ese tipo de bacterias. En algunos otros casos también podemos utilizar antivirales, ¿verdad? Para poder utilizarlo y apacar, ¿verdad? Opacar esa respuesta de ese virus que tenemos presente. Así que va a depender la causa. Hay algunas veces que tenemos que hacer unas pruebas para confirmar o descartar la presencia de hongos, ¿verdad? Dentro del pulmón y de esa manera poder así utilizar lo que se llama medicamentos antifungales, ¿ok? Y esos medicamentos van dirigidos no a bacterias ni a virus, sino a otros par grupos de organismos que entonces sí nos puede afectar el pulmón como son los hongos, ¿ok? Importante también es que en la oficina también podemos utilizar ciertos métodos para poder entonces evaluar los pacientes. Por ejemplo, cuando tú vas a tu médico, el médico te verifica si tu oxigenación está adecuada, ¿verdad? Usualmente utiliza un oxímetro de pulso donde se pone, se coloca en el dedo y entonces eso mide la cantidad de oxígeno que el paciente está teniendo en su sangre. ¿Por qué eso es importante? Porque los pacientes que tienen enfermedad respiratoria usualmente pueden tener afectación de esta cantidad de oxígeno y esa es una de las maneras más sencillas, ¿verdad? No todas las oficinas la tienen, pero la mayoría de ellas pues pudiera tenerla. Así que conocer cómo está su saturación o su oxigenación en la sangre es bien importante para que usted tenga una, ¿verdad? Una información si su sistema respiratorio está pasando por alguna complicación. Bueno, doctor, hay una situación mundial pues que no podemos dejar pasar y es todo esto del COVID-19. Hace un par de meses habíamos hablado los dos en una entrevista sobre la incidencia en los niños y sabíamos pues en ese momento que no estaban siendo tan vulnerables para esta pandemia. Sin embargo, al pasar el tiempo se ha visto que ya han sido más niños los infectados por este virus y pues que han tenido más repercusiones mortales que las que habían cuando comenzó todo esto. ¿Qué nos puede, qué ha avanzado, qué nos puede comentar al respecto? Verdad, a través del paso del tiempo, las infecciones en términos de coronavirus, pues hemos aprendido un poco más sobre la condición, recordando que esto es un tema nuevo, es un virus nuevo, que cada semana hay nueva y nueva información que nos pone, ¿verdad? A los médicos a seguir estudiando y conocer sobre el coronavirus en más en detalle. A medida que ha pasado el tiempo, aunque al principio los pacientes con periátricos específicamente no pareciera ser que tenían una afectación tan significativa a nivel respiratorio, sí existen manifestaciones asociadas al coronavirus, tanto en piel, en las extremidades, y ahora lo último que se está hablando es de un síndrome inflamatorio generalizado que a veces se puede confundir con lo que se llama Kawasaki, ¿verdad? En pediatría, que es una enfermedad que puede afectar, ¿verdad? Las arterias del corazón y que se ha visto que aunque tiene algunos rasgos similares a lo que pareciera ser la enfermedad inflamatoria por el coronavirus en niños, pues tiene ciertas otras peculiaridades que no necesariamente son del todo Kawasaki. Así que va a ser bien importante que usted con su pediatra, en caso de que su hijo o niña presente alguno de estos síntomas, que puede ser el enrojecimiento de la piel en el área de las extremidades, en los dígitos, que pudiera parecer también como un salpullido en el área del torso, también puede presentar como una conjuntivitis o ojos con inflamación. Así que todas esas cosas son características de lo que estamos hablando ahora, de la enfermedad inflamatoria producida por el coronavirus que se confunde con el Kawasaki. Así que es bien importante que usted distinga eso. Agraciadamente, pues aunque sí se han reportado casos de muertes relacionadas en Estados Unidos y en otros países por el coronavirus en niños, en países de Latinoamérica y Puerto Rico, pues todavía hay muchos países que están manteniendo su área de, su protocolos para poder entonces mantener a esos niños lo más alejados, resguardados, para así que evitar infecciones por coronavirus y muertes subyentes. Bueno, yo sé que su especialidad es pulmonar, pero es todo el Kawasaki que influiría a nivel pulmonar, valga la redundancia, en los niños. ¿Por qué se estará dando estas manifestaciones con estos pacientes? Pues en realidad, ¿verdad? Todavía no se sabe del todo cuál es la patofisiología, ¿verdad? Como nosotros los mecanismos por los cuales la enfermedad se desarrolla. Más sin embargo, conocemos que los virus, en términos generales, todos pudieron desarrollar manifestaciones inflamatorias, ¿verdad? En distintas áreas del cuerpo, en las extremidades, ¿verdad? En el corazón. Hay estudios que dicen que virus pueden causar problemas del corazón. Hay estudios que dicen que virus pueden causar problemas gastrointestinales, como conocemos. Así que también pueden producir afectación del tumor. Así que estos virus, pues incluyendo el coronavirus, van a afectar distintas áreas. No a todo el mundo afecta igual, porque hay unos niños que ni siquiera presentan síntomas, ¿verdad? En más de varias semanas solamente hablábamos de manifestaciones gastrointestinales, diarrea, por ejemplo, en niños. Sin embargo, ahora, a medida que va pasando el tiempo, se va conociendo un poco más. Y ese conocimiento es lo que nos da paso a seguir explorando nuevos síntomas y nuevos hallazgos relacionados al coronavirus en la edad pediátrica. Y ya para terminar, ¿cuáles son los tratamientos que se les están dando a los pacientes pediátricos contagiados con el COVID-19? ¿Verdad? Ahora mismo la FDA, que es la agencia reguladora de drogas y alimentos, no ha establecido un tratamiento específico para pacientes con coronavirus en la edad pediátrica. Ahora, los síntomas van a guiarnos a nosotros los clínicos a utilizar medidas de soporte para ayudar a estos pacientes a que no tengan complicaciones. Me explico. Por ejemplo, si un paciente con coronavirus desarrolla algún tipo de infección gastrointestinal y tiene diarrea, pues muchas veces a estos pacientes le damos su suero para hidratarlo, su agente, ¿verdad?, para ayudarle en términos gastrointestinales. Si desarrollan una pulmonía adicional, pues entonces pudiéramos considerar si esa pulmonía está afectada de manera bacteriana también y necesitar entonces antibióticos. Así que no vamos a utilizar un medicamento específico porque la mayoría del tiempo los niños van a mejorar a través del tiempo como la mayoría de los tíos. Solamente hay algunos casos específicos en los cuales van a necesitar un soporte respiratorio como por ejemplo un ventilador mecánico, pero no ocurre a todo el mundo. Y eso es bueno, ¿verdad?, porque no queremos que ningún niño sufra por el coronavirus. Lo importante aquí es que detectar esos hallazgos temprano, cosa de que podamos evaluarlo, podamos entonces guiar ese tratamiento dependiendo de las manifestaciones que encontremos a lo largo del desarrollo de la condición. Bueno, doctor, agradecemos mucho por su tiempo, por sus recomendaciones. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. Sí, lo que quería, por último, dejarles saberles que también existen métodos que podemos utilizar en el hospital. En el hospital también tenemos opciones de buscar en casos de infecciones del tracto respiratorio, del pulmón, que pudieran entonces ayudarnos a detectar ese tipo de etiología, ¿verdad?, o la causa. Por ejemplo, las radiografías nos ayudan mucho a conocer exactamente si hay algún problema y la localización del problema. Y las otras cosas que también podemos utilizar son las broncoscopias, que son entonces esos estudios más profundos donde a través de una cámara bajo el paciente dormido y va en anestesia, pues entramos dentro del pulmón y ponemos ciertos líquidos para poder entonces recuperar material del pulmón y enviarlo al laboratorio. Y así en el laboratorio, analizar por la presencia de virus, bacterias y hongos. Y entonces así, no necesariamente utilizar un tratamiento simplemente por la experiencia o por lo más común que puede afectar el paciente, sino también mirando qué bacterias el paciente tiene presentes en el pulmón y así entonces dirigir la terapia a una terapia más personalizada que ayude entonces a erradicar la infección del pulmón de nuestro paciente. Perfecto, doctor. Bien, así agradecemos una vez más al doctor Wilfredo de Jesús y a toda nuestra audiencia. Le recordamos seguirnos en nuestras plataformas como arroba revista MSP. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Saludos, doctor. Gracias. Gracias.